Mujer 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 Es como el un bravador Y que has hecho con el que dice la vida Pero aquí estoy yo No solo lo estas Estoy para ti Viva vien de mujer Escuchan tu voz Y escuchan su voz Pero aquí estoy yo Viva vien de mujer Bueno, básicamente La intención es defender el derecho que tienen personitas que no tienen la capacidad de decidir por sí solas lógicamente, súper en gran edad, entonces nosotros estamos promoviendo esa voz unánime para que se les respete el derecho, la vida de estas personitas que recién están empezando con esa ilusión de vivir y que Dios tiene un propósito para ti. Bueno y por último quiero invitarlos a absolutamente todos a los que nos unamos en cadena de oración que son las 24 horas del día hasta el 20 de marzo, entonces están todos muy invitados para que nos acompañen, como dicen, el día de oración hace la fuerza, entonces los despertamos y los necesitamos ahora de cadena de oración, un abrazo para todos, gracias. 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 Gracias.